¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. ¡Qué final que se nos viene a prenderse los cinturones! Y más que eso, porque las posibilidades de empatar están dadas. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está Dan. ¡Supera la mano aquí al frente del árbol! ¡Enorme lo del arquero va de valentía para llegar a quedarse con la pelota! La verdad, a veces hasta te emocionan estas jugadas. Esa pelota va por el costado. Van abajo por uno en el marcador. ¡Epa! ¡Más adelante lo dijeron! ¡No estuvo nada mal bonito! Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, ¡olvidate! Ahí la tiene el arquero que esticula para que se alejen y vayan a buscar bien arriba esta pelota. La última oportunidad, la última chance. Hay que aprovecharla. Un tití. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Ahí va, bajito, ahora está. ¿Cómo le quita el balón? Corrí. Esto del arquero es para que le hagan un mape y ande rolando por todos lados. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada. Era una oportunidad clara. Ahí se le fue la boncha. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Ya son dos derrotas de manera consecutiva de cara al final de la temporada. Tienen que empezar a concientizarse que el camino se les termina y que tienen que revertir la situación. ¡Ahora! 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 ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Luis Suárez ¡Gol! 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 ¡Gonzalo Gélez! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Y defiende el final, si lo clava lo gana ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡Gol! ¡Ahí están para ganar el gol! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Dejan todos en el camino para conmigo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo vienes! ¡Gol! ¡Pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menos! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Robert Lewandowski. Este es Pizzi. Rafael Derriero. Llega y se queda con la pelota. Llega y se queda con la pelota. Lewandowski. Se le quedaron bien. No nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. Bueno. Tiro. Perdieron la pelota. La tiene Pizzi. Esa va para Tito. Y saca la pelota hasta el otro costado. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Lewandowski para venderle al fondo. Puzte. 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 Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Kimmich que cubre el córner. También pintaba y terminó en la nada. Pase mal pateado que se va por la banda. Thomas Müller. Ahí va la pelota en el área. Ahí le queda el Tito Lewandowski. Atento aquí con gol. Gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Esta es una entrada salvadora. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por Rubén Díaz. Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. Pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Ojito. Es una gran bucha. Gran volea. Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Joe Félix. Bruno Fernández. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Kimmich. Tiago. Tomás Müller. Tiago Alcántara. Tiago luciéndose con ese balón para el compañero. Una jugada de ataque interrumpida. Tiago. Grompossi puede ser. Tiago pierde la pelota. Cuidado, que pueden terminar en gol. Ojo, que va pasada. Un gran centro que termina desperdiciado. Ahí está Cristiano. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Cristiano Ronaldo la tiene. Pizzi. ¡Gooool! ¡Portugal! Han anotado, Marito. Y nos ha sorprendido a todos. La grada también.